¡Raúl Viral! ¡Muchos pantalones! ¡Sigue siendo un cobarde! Jorge Rivero fue uno de los símbolos sexuales masculinos desde la década de los 70. Películas como El pecado de Adán y Eva de 1969, Bellas de noche y Noches de cabaret, lo colocaron como uno de los galanes más cotizados de la época. Bajo este panorama, Jorge Rivero logró compartir créditos con grandes estrellas, como fue el caso de Vicente Fernández. Con El charro de buen titán, coincidió en la cinta de 1979, El Taur. Donde Martín Estrada, interpretado por Vicente, se enfrentó a Raúl Vidal, personaje realizado por Jorge, para conseguir el amor de Alejandra. Esta cinta está catalogada como una de las 10 mejores de Vicente Fernández. ¿Tú ya la viste? Un taur profesional.